mucho oscuro pues si ya casi abro la agenda pero déjeme informarles algo para el próximo año no voy a tener pues si ya casi abro la agenda pero déjeme informarles algo para el máximo año no voy a tener 6 salidas de la Unión Americana y ya tengo para las 2 de ellas entonces la Unión Americana 6 salidas de la Unión Americana y ya lo voy a salir para las 2 de ellas entonces la Unión Americana ya no voy a salir ya no voy a salir para el próximo año y tengo para salir a la Unión Americana para el próximo año cambiar de lugar y nada más ya nada más tengo por ahí 2 o 3 y en el interior de la República 6 salidas de la Unión Americana para el próximo año y nada más 6 salidas que vamos a hacer y en el interior de la República igualmente van a ser nada más 6 salidas que vamos a hacer y me voy a enfocar más aquí en la Ciudad de México mente en los grupos en la Ciudad de México la doble A, DNA mente en los grupos de la Unión Americana y doble A, DNA de la Ciudad de México y ahorita las salidas para el próximo año y ahorita las salidas para el próximo año y ahorita las salidas para el próximo año las vamos a tratar a disminuir drásticamente de hacer pero pues vamos porque hay cosas a atravesar de hacer la verdad de hacer aquí hacerlo así porque hay cosas importantes interesantes que hacer la verdad y otra cosa recuerden que en cuanto yo ya me vaya a ese nuevo lugar estando allá en la agenda perdón en aquel lugar y ahora sí nuevamente hayan pacientes de nuevo ingreso pero estando allá y en aquel lugar que más que más acuérdense también que a partir del próximo año y que más que más acuérdense también nos vamos a salir de las redes sociales que a partir del próximo año se va a acabar el Facebook lo voy a suspender por un año y nos vamos a salir de las redes sociales como esta desde la banda al interior también por años a suspender las transmisiones como esta de una vez les aviso también voy a dar las gracias a su querido amigo Dani de una vez les aviso el ciclo voy a dar las gracias a mi querido amigo Dani habrá terminado y donde lo vamos a dar en misión colectiva radio finalizada ahora mi querida Ana Cortés un gusto en saludar lo vamos a dar y un gusto en saludar hola mi querida Ana Cortés un gusto en saludar en línea para los que vivimos fuera de ti Edith Ramírez siempre y cuando se va a dar en línea no nos abandones lo vamos a extrañar que bueno si que bueno siempre y cuando tenemos que aprender a no nos abandones de lo vamos a extrañar que bueno de ningún ser humano que bueno ni yo de ustedes tenemos que aprender a no depender de ningún ser humano pero esto va a ser hasta que esté yo allá ni yo de ustedes se van a suspender el facebook pero esto va a ser hasta que esté yo allá se van a suspender el facebook y se va a suspender el no va a ver nada el no va a ver nada el facebook únicamente me va a dedicado a pacientes pacientes de una reingres no va a haber nada no va a haber nada exacto únicamente me voy a dedicado por ciento la vida no está detrás de una red social exacto la vida no está detrás de una máquina la vida no está detrás de un móvil la vida La vida no está detrás de una máquina, la vida no está detrás de un móvil, la vida está aquí, aquí es donde vamos a estar, en 3D, aquí es la vida y me voy a dedicar aquí, aquí es donde vamos a estar, a la vida, eso es lo más importante, aquí es la vida y me voy a dedicar a la vida, abrazando árboles, sembrando árboles, disfrutar el lugar donde siempre hay que estar, trabajando con las aves, abrazando árboles, sembrando árboles, estar trabajando con las aves, con el agua, haciendo mis rituales, una vida austera, que es lo que yo quiero, una vida austera, que es lo que yo quiero, una vida austera, Y ya después regresaré a un método, no, no estoy hablando de métodos, simplemente, hay que ir, hay que dejar de aplicarse con los simplemente, Y bueno, el personaje del psicólogo, hay que dejar de aplicarse con los personajes, yo soy más que un psicólogo, Ajá, entonces, y bueno, el personaje del psicólogo, igual que el albañil es más que un médico, yo soy más que un médico, el arquitecto es más que un arquitecto, Entonces, la vida es para eso, para que no nos identifiquemos con nada, mi valor no lo determina nada externo, y es algo que tenemos que ir aprendiendo todos, Mi valor no lo determina nada externo, así es, mi valor no lo determina nada externo, así es, Ruiz, Lu, Osanu, 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 perdón, así es, Ruiz, Lu, Osanu, Entonces, pues sí, ese es el objetivo, estar allá, vivir con lo básico, lo indispensable, de una manera, pues sí, ese es el objetivo, estar allá, y nada más, Vivir con lo básico, lo indispensable, de una manera, el valor está dentro de uno, y nada más, hola, mi querido Héctor, el valor está dentro de uno, vamos a continuar, Hola, mi querido Héctor, así es, Araceli de Santiago, vamos a continuar, gracias, Kupa Coral, así es, Araceli de Santiago, eso es lo que busco, Gracias, Kupa Coral, gracias, gracias, y bueno, ahorita, algo que me preguntaron, era de Dios, del Dios de los doce pasos, y bueno, el concepto de Dios, de los doce pasos, es totalmente diferente, al Dios, que nos enseñó la religión, Es totalmente diferente, la verdad es que el Dios de la religión, como a mí se me fue enseñada, era un Dios que me resolvía todo, nada más era cosa, Juan Chávez, saludos, Ruiz, Lu, saludos, Ajá, gracias, Bueno, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, Entonces, les decía, que yo crecí con una religión, que me enseñaron, que él me resolvía todo, que él me daba todo, que nada más era cosa de que desarrollara mi fe, y que además mi fe iba a ser ciega, ajá, una fe ciega, o sea, no preguntes o no creen, y que él me iba a dar todo, y bueno, así lo hice hasta mi adolescencia, Pero la verdad es que yo, antes de que terminara mi adolescencia, yo ya estaba decepcionado y defraudado, y bueno, te peleas con un Dios, y hoy entiendo que no estaba peleado con Dios, estaba peleado con el concepto que me habían enseñado de Dios, que me habían enseñado de Dios, Entonces, voy descubriendo a través de un camino espiritual, como este camino de los doce pasos, vas descubriendo que ese era un Dios que te resolvía, que nada más era cosa de que le pidieras, ajá, Que era un Dios, que era un Dios, hola Luz, hola José Hernández, saludos, y que ese, ese Dios, ajá, yo le pedía, y no me lo daba a pesar de que le tenía fe, o a pesar de como a mí me habían enseñado, pídeselo de corazón, y te lo dará, y yo, pues creía que lo hacía de corazón, Y, y la verdad es que a veces yo tenía muchos deseos y anhelos de que se dieran las cosas, como me dijeron que se las pidiera, y no me las daba, ajá, por ejemplo, ¿no?, que mis padres no estuvieran peleando, por ejemplo, que no hubiera peleas, conflictos, que mi padre dejara de ser más regañón, con uno, o, en fin, y no, no, no se daba, y vivíamos con el miedo, constante. Entonces, cuando se llega a un camino espiritual, aprendes que ese Dios, es un Dios totalmente, el diferente al Dios de los doce pasos, y ese Dios de los doce pasos, hola Kirina, disfruta el lugar Kirina, saludos, Ese, ese Dios de los doce pasos, es totalmente diferente, porque para empezar, no me le llaman Dios, me dicen, usted necesita algo superior a usted, porque usted cree que está por encima de todo, y no es así, no es así, y la verdad es que sí, yo creía que estaba por encima de todo, recuerdo en aquellos ayeres, que muy joven, trabajé en un instituto de investigaciones, a la edad de 19 años, apenas entrando en la universidad, yo ya hablaba sobre el método kinesiológico, para la activación neuronal, de los núcleos vestibulares, no, la activación de los núcleos vestibulares, para la activación y mayor arborización neuronal, y que esto se reflejara en la psicomotricidad, en los niños, ¿ustedes lo entendieron? Bueno, pues a los 19 años, yo ya lo entendía, trabajaba entre neurólogos, entre investigadores, entre médicos, entre enfermeras, psicólogos, psicoanalistas, y yo era muy joven, tenía 18 años, 19 años, y entonces, voy aprendiendo y llevándolo a la práctica, los programas que hacían otros profesionales, y esto me llevó a que se inflara mi ego, y cuando una persona tiene el ego muy grande, no confiamos en nadie, ni mucho menos en un Dios, ¿cómo voy a confiar en un Dios si yo soy Dios? ¿cómo voy a creer en Dios si yo soy Dios? y además tenía un pensamiento muy cuadrado y primitivo, como cual, y esto yo lo escucho muy frecuentemente, yo pienso que Dios piensa como yo pienso, si me explico, o sea, yo pensaba que Dios pensaba como yo pienso, y ese era el gran problema, creer que Dios piensa como yo pienso, y por lo tanto, como yo creo que Dios piensa como yo pienso, Dios debe de juzgar a la gente como yo la juzgo, y Dios debe dictaminar qué es bueno y qué es malo, como yo determino qué es bueno y qué es malo, o sea, y si, como yo tenía un pensamiento muy cuadrado, muy primitivo, muy silvestre, y todo lo racionalizaba, entonces pensaba que Dios pensaba de esa manera, absurdo, reverenda estupidez, efectivamente Carmen, es el Dios de mi propio universo, de mi propio entendimiento, entonces yo creía que Dios juzgaba, hola mi querida Blanca, saludos mi querida Blanca, hasta su el exilio, entonces yo pensaba que Dios, hay por ahí también este, por ahí también me saludó mi amigo Felipe, mi amigo Felipe, también, Lazo, parece que está por ahí, también, saludos mi amigo Felipe, hasta Huancayo, en Perú, saludo Felipe, y entonces, exactamente los, si Dios piensa como yo, ya se jodió la cosa, pues yo no me daba cuenta, que estaba jodida mi vida, creyendo que Dios pensaba como yo pensaba, y si yo lo entendía, entonces era bueno, si yo lo ignoraba, entonces eso no era de Dios, ¿me explico? ¿me explico? pero bueno, como yo pensaba de esa manera, tan cuadrada y silvestre, entonces yo suponía, que Dios, era así, pero como no funcionaba, como yo creí, que Dios debía de funcionar, por lo tanto, entonces, dejé de creer y confiar en Él, entonces, yo creí en mí, ¿por qué? porque ese concepto, no me había funcionado, según yo, porque además, pienso que tengo un concepto de Dios, y totalmente, nada espiritual, era un concepto muy religioso, y el concepto religioso que me habían enseñado, era, que casi, casi, Dios, era, codependiente, para mí, ¿de acuerdo? es mi punto de vista, simplemente es mi punto de vista, Héctor Aguilar Ruiz, saludos hasta las Rosas Chiapas, amigo, y entonces, eh, creía que Dios, era codependiente, creía que Dios, era codependiente, creía que Dios, donde, donde están, ajá, estaba esperando, a ver a qué horas, su hijo, Carlos, cometía una estupidez, para él, entrar, y resolverme la vida, y no me la resolvía, por eso, dejé de creer en él, porque yo le decía, que este se calle, que este se vaya, que este lo reprueben, que este, este, deje de estar fastidiando, que esta, deje de estar chillando, que este, deje de estar jodiendo, y a este, que ya se lo lleve, por favor, señor, ya te lo puedes llevar, desaparecero, y como él, no cumplía, mis caprichos, entonces, dejé de creer en él, porque yo creí, así me lo enseñaron, que Dios, era codependiente, que Dios, me resolvía, la vida, y por eso, yo me la pasé, pidiéndole, pidiéndole, y pidiéndole, y no me resolvió, nada, no me resolvió, y entonces, no entendía, por qué, en las iglesias, veía, santitos, con unas figuritas, de oro, de plata, y no sé, si eran de oro, de plata, pero eso creí que eran, eran milagritos, y por qué a ellos, si les dan los milagros, y a mí no, ¿por qué? ¿qué hicieron ellos, para que les hiciera el milagro? ¿y por qué a mí no? ¿acaso, no soy tu hijo? ¿acaso, soy, algo así, como un entenado? ahora, resulta que soy, un bastardo tuyo, ¿por qué? me enojé, y las corté con él, las cortamos, porque, como con otros, si les resuelves, y a mí no, porque, a otros, les das, y a mí no me das, porque, otros, si, los sanas, y a mí no, porque, otros, se curan, y yo no, ¿por qué otros, no se enferman, y yo sí? Entonces, era un boicot, según, como a mí, me lo habían enseñado, y dejé de tener relación, con él, no te metas, en mi vida, y yo no me meto, contigo, las cortamos, tú y yo, no somos, compatibles, eso pensaba, eso yo pensaba, o sea, por lo tanto, como tú, no, me das, lo que yo te he pedido, a pesar, de que te rezo, a pesar, de que hice, la primera comunión, a pesar, de que fui bautizado, a pesar, de que fui confirmado, a pesar, de que me confieso, con el padre, que, son puras tonterías, lo que le contaba, pero él, no me decía nada, ah, exactamente, Osvaldo, eso ya vino después, jajaja, y entonces, dije, pues, la relación, entre tú y yo, no es muy sana, por lo tanto, no te metas, conmigo, no me meto, contigo, ajá, no me meto, y entonces, empecé, a ser yo, el dios, de mi propio, entendimiento, tal, como lo ve, Carlos, tal, como lo ve, Carlos, pero, por ahí, alguien preguntaba, cómo se sale, de la noche, oscura del alma, tienes que vivir, una noche, oscura del alma, tienes que sentir, sentir, que lo pierdes, todo, tienes que sentir, y eso, fue lo que viví, tenemos, que perder, todo, 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 yo, y lo entiendo, que, yo le daba pena, a mi familia, por cómo vivía, le daba vergüenza, a mi familia, por la manera, de cómo me conocía, por lo que estaba haciendo, con mi familia, porque, porque yo, hacía las cosas bien, y no entiendo, por qué, los demás, me miraban, como me miraban, y además, no iba a permitir, que me vieran la cara, y la verdad, es que estaba yo solo, pierdes, esposa, pierdes hijos, pierdes, trabajo, pierdes bienes, y, vives, una noche, oscura del alma, noche, oscura del alma, que hoy sé, que se fue prolongando, por mi soberbia, y esto, generalmente, era lo más común, en mí, porque, quería, que Dios, fuera el de mi entendimiento, tenía mucha hambre espiritual, pero, tampoco estaba dispuesto, a pedir ayuda, y, entonces, el, Dios, del entendimiento, se cae, se rompe, me rompo yo, y, en esa noche, oscura del alma, cuando no tienes nada, que perder, es cuando puedes, conseguirlo todo, yo, he comentado, pero, hay una experiencia, que tuve, recién llegué yo, a la agrupación, porque, además, en las agrupaciones, les da por hacer, ciertos rituales, que son similares, así es, así es, ¿cuánto va a durar, tu sufrimiento, lo que dure, tu terquedad, y lo repito, para aquellos, que sufren hoy, sufres, por terco, y era, lo que me pasó a mí, estoy hablando de mí, y, y entonces, ese entendimiento, de Dios, se había roto, la noche oscura, del alma, seguía, hasta que llega, un momento, en que nadie, te puede ayudar, nadie, nadie, estamos, en el mismo autobús, Osvaldo, en el mismo autobús, y entonces, es hasta, que, no hay salida, hasta que estás perdido, cuando, puedes, empezar, a encontrarte, a veces, uno, como psicólogo, como psicoanalista, necesitamos, perder al paciente, para que se encuentre, a veces, necesitamos, desorientarlo, para que se oriente, como yo tuve, que perder, para ganar, y la necesidad, y la necesidad, y hambre espiritual, pero además, peleado, con ese Dios, alguien, alguien me dijo, que es más fuerte, que tú, que te puedas salvar, y lo primero, que pasó, por mi cabeza, fue, y señale, ese cuadro, de los dos pasos, ese cuadro, ese cuadro, porque, porque, yo sé, que mucha gente, con esos doce pasos, se ha salvado, y, yo sé, que si, practico eso, me voy a salvar, por eso, eso para mí, mi Dios, mi poder supremo, son esos pasos, ese, era, mi idea, eso, me va a salvar, si yo, lo practico, si yo, lo llevo, acá, pero, como yo, era una persona, de ciencia, que había leído, que había estudiado, entonces, todo lo quería, racionalizar, si lo veo, si lo escucho, si lo toco, y lo siento, existe, si no lo veo, no lo siento, no lo toco, no lo vuelo, no lo escucho, no existe, un soberbio, muy soberbio, y que bueno, porque en un momento, de sus críticos, un día, tuve la necesidad, de hablar, así es, Osvaldo, un hombre con ciencia, pero sin conciencia, o sea, por la teoría, y nada práctica, hoy me río, de aquellos, que dicen, es que, él se sabe, la literatura, al derecho, y al revés, si, eso quiere decir, que es un ignorante, ignorante, con conocimiento, por eso termina, en el miento, porque es conocimiento, hay muchas formas, de adornar la ignorancia, y el conocimiento, es una de las tantas formas, de adornar la ignorancia, leer, por ejemplo, más, si estamos hablando, en terrenos espirituales, y en una ocasión, tuve la necesidad, de hablar, con el, con alguien, yo, simplemente, le dije, tengo miedo, tengo miedo, me dijeron, que no te pidiera, pero si me dijeron, que te platicara, todo lo que estaba sintiendo, y estaba pensando, y por primera vez, en mi vida, le platiqué, todo lo absurdo, que pasaba, en mi cabeza, por primera vez, le dije, todo lo que generaba, mi mente, esa vocecita, que te habla, aquí en tu mente, y que uno cree, que es uno, y no, yo no soy, esa voz, que habla en mi mente, la mente, te miente, y le dije, lo que estaba sintiendo, eso que estaba sintiendo, lo conté, lloré, por primera vez, me había atrevido, a decir, tengo miedo, no puedo, por primera vez, le dije, lo que tenía, yo aquí, aquí, no le pedí nada, porque, esa es la peor, estupidez, que se hace, si se va, a una agrupación, de doce pasos, pedirle, que le voy a pedir, si él me dio todo, para vivir, en este plano, que le voy a pedir, él, no es codependiente, él ya me dio todo, que yo no sepa usar, esto que él me dio, es otra cosa, pero él ya me dio todo, para vivir aquí, y entonces, le dije, todo lo que tenía, le dije, todo lo que yo, tenía, y que me estorbaba, para sentirme, como yo quería, sentirme, le dije, tengo miedo, siento angustia, quiero salir corriendo, no quiero enfrentar las cosas, me da miedo, soy un estúpido, porque acepté, bla, 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 todo lo que mi mente, me estorba, recordé, una frase, del libro, de, no recuerdo, si es, la etiología, de la enfermedad, mental y emocional, o las leyes, de la enfermedad, mental y emocional, parece que es la etiología, que dice, Dios trabaja contigo, no para ti, aunque a mí, me habían enseñado, que Dios trabajaba para mí, y no, cuando por primera vez, le dije, tengo miedo, cuando por primera vez, le dije, todo lo que me estorbaba, para sentirme bien, la angustia, el miedo, la preocupación, cuando por primera vez, le dije, lo que estaba sintiendo, taquicardia, que me sudaban las manos, que me temblaban las rodillas, las piernas, que no tenía concentración, que sentía un calor, en mi rostro, y que quería, correr, que me tragara la tierra, y lloré profundamente, algo sucedió, y por primera vez, sentí, lo que hoy, yo le llamo, Dios, lo que dicen las, 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 enseñanzas, enseñanzas, eh, chinges ocultas, Dios es el todo, pero también es la nada, pues yo, no tenía nada, lo que yo tenía aquí, y aquí, ya lo había hablado, ya no lo tenía yo, lo tenía alguien, que si tenía, el poder, lo que tenía yo aquí, y aquí, ya lo había hecho consciente, porque lo hablé, en voz alta, que yo me escuchara, lo que estaba diciendo, conseguí el vacío, y quien consigue el vacío, consigue el todo, fue una etapa, donde yo estuve depresivo, deprimido, pero tenía que decirlo, y sorprendentemente, después de que hablé, lo sentí, recuerdo, que me lavé la cara, e hice lo que tenía que hacer, o sea, Dios trabaja con lo espiritual, lo material, lo mundano, es trabajo mío, yo, lo espiritual, lo suelto, lo suelto, porque yo no puedo, con lo espiritual, pero lo material, lo mundano, lo terrenal, eso, si es mi trabajo, recuerdo, a las señoras, que les quieren dejar, adiós a sus hijos, señor, te dejo a mis hijos, y yo les digo, no señora, sus hijos es su responsabilidad, al Dios nada más déjale, la angustia, el miedo, la preocupación, el temor, lo que sientas por tus hijos, eso, suéltalo, déjalo a Dios, pero tus hijos, es tu chamba, es tu trabajo, es tu responsabilidad, claro, desgraciadamente, en los grupos, no te lo dicen así, no te lo dicen, dicen así, mira, por ejemplo, ahorita aquí, dije una pregunta muy estúpida, perdón, no porque tú la hayas hecho, Oscar, pero es que esa pregunta, es muy común, que me la hagan Oscar Avila, pero la voy a describir, porque eso me dicen, ¿cómo dominar el miedo? ahí está el problema, ¿cómo dominar los celos? ¿cómo dominar el resentimiento? o sea, tú todavía quieres controlar, tú todavía quieres ser el Dios, el miedo, el resentimiento, la ira, el temor, la preocupación, la ansiedad, la angustia, con eso, eso, con eso tú no puedes, y nunca vas a poder, por eso la pregunta, que a veces hago es, ¿controlas tus emociones? o te derrotas ante ellas, yo en esos momentos, me había derrotado, porque toda mi vida, quise controlarlas, y me dio ansiedad, crisis de ansiedad, y depresión, ningún ser humano, humilde, busca controlar, sus emociones, solamente la gente, soberbia, o ignorante, quiero pensar, que es por ignorancia, pero si, estás en un programa, y quieres controlarlas, entonces, lo haces por soberbia, hola Eusebio Hernández, un fuerte abrazo, mi querido amigo, entonces, las emociones, no las puedes controlar, no, es como querer beber, y no emborracharte, voy a controlar el alcohol, voy a beber, y no me voy a emborrachar, que no te das cuenta, que las emociones, son neurotransmisores, y que tú no puedes, descontrolarlas, son neuropéptidos, que generan, sustancias bioquímicas, que van a lo que es, el sistema simpático, y parasimpático, y que alteran, todo lo que es, tu cuerpo, no puedes, descontrolarlas, usted no puede, controlar el miedo, pero si puede, derrotarse ante él, eso quiero, que aprendan, por eso, es absurdo, que alguien, que dice que está, en un programa, sufre de, ansiedad o depresión, no puede, ni tiene por qué, a menos, que quiera, controlar sus emociones, cuando eso, no se puede, el único que puede, es el de arriba, yo no puedo, si tú sí puedes, trata de intentarlo, no se puede, así es Osvaldo, así es, por primera vez, supe, que era Dios, lo sentí, de manera increíble, hice un trabajo, increíble, y por primera vez, dije una palabra, que antes la sentía hueca, cuando dije, gracias a Dios, porque hice, que ese, esa entidad, universal, se llevó, aquello, con lo cual, yo no podía, pero con lo que, sí podía, era, con lo mundano, con lo terrenal, ¿me explico? Entonces, fui entendiendo, que Dios, existía, aquella ocasión, que terminé, por primera vez, mi quinto paso, minucioso, inventario, moral, profundo, aquella vez, que, 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 que el creador, me quitó, me eliminó, un defecto, pero a través, de que, fue la, es el único paso, que se le pide a Dios, ¿cuál paso? El séptimo, pero se le pide con humildad, o sea, con hechos, él te lo va a quitar, si tú te mueves, si tú te mueves, él se mueve, y lo voy a decir, con estas palabras, si te haces pendejo, Dios también sabe, hacerse pendejo, porque él, no es codependiente, él, no es codependiente, si tú, hablas, tienes que sostenerlo, con ellos, por eso se llama, oración, palabra y acción, ahora, a través del camino, te vas dando cuenta, que Dios está contigo, siempre y cuando, uno mismo, esté con uno, y uno va entendiendo, que Dios no está, específicamente, en un lugar, y que no necesitaba, una imagen, como un crucifijo, que no necesitaba, un lugar, para conectarme, con él, como una iglesia, que no necesitaba, un texto, para poder estar cerca, de él, como una biblia, eso se llama, espiritualidad concreta, y esa espiritualidad, concreta, yo crecí, con ella, pero no me funcionó, pero empecé, a entender, una espiritualidad, una espiritualidad, que era abstracta, y la espiritualidad, abstracta, me dice, que Dios, me puede hablar, en cualquier libro, no exclusivamente, en la biblia, que puedo orar, frente a una montaña, un bello, paisaje, frente a un árbol, o frente a un hermoso valle, no necesariamente, frente a un crucifijo, que puedo orar, en la montaña, en un cerro, en una loma, en un lago, en el desierto, en la nieve, frente al mar, puedo orar, y que no necesariamente, tiene que ser, una iglesia, o un grupo, la espiritualidad abstracta, perdón, concreta, me dice, que debo de tener, colgado, un escapulario, un rosario, puedes hacerlo, puedes hacerlo, esa es una espiritualidad, concreta, pero la espiritualidad abstracta, te dice, puede ser, abrazando a alguien, puede ser, mirando hacia arriba, recostado en tu cama, no necesariamente, tienes que hincarte, a veces, los papás, te dicen, que te hincas, que porque es un acto de humildad, no, te puedes hincar, y ser mentiroso, y deshonesto, pero puedes estar, sentado, en la taza de tu baño, y con toda humildad, decirle, tengo miedo, ya no puedo, ayúdame, la posición, no tiene nada que ver, puedes, estar de pie, puedes estar, en posición de loto, de rodillas, usando algún mudra, cualquier mudra, puedes hacerlo, puedo encontrar a Dios, no nada más, en un templo, una iglesia, lo podemos encontrar, en la casa del amigo, en la casa del enemigo, en un grupo, en la calle, puedes encontrar a Dios, en una cantina, en un bar, o hasta en un antro, de mala muerte, puedes encontrarlo, en la montaña, en un bosque, en tu propia casa, cualquier lugar, es bueno para orar, empezamos a entender, que a Dios lo puedo ver, en el rostro, de cada ser humano, en el rostro, del amigo, o del enemigo, que puedo encontrarlo, donde sea, en la mirada, de mi mascota, hey, Skinner, tranquilo, tranquilo, no vais a empezar a ladrar, lo puedo encontrar, en los ojos, de mi mascota, lo podemos encontrar, a Dios, en las forlizas, de un bebé, en las arrugas, de un anciano, en gente trabajando, en gente sonriendo, en gente bailando, donde quiera, puedes encontrar a Dios, esa es, la espiritualidad abstracta, hay gente que es más concreta, el programa te enseña, que es más abstracto, claro, en una flor, en un árbol, en una sonrisa, como en las lágrimas, de un anciano, o de un hombre, que es muy, muy impactante, en las lágrimas, de un hombre, o en la sonrisa, de una mujer, Dios, lo encuentras, en el universo, a Dios, lo podemos encontrar, en una creación, lo puedes encontrar, en un aplauso, o en el llanto, lo puedes encontrar, en una fiesta, pero también Dios, lo puedes encontrar, en una tragedia, ahí está Dios, en la tragedia, algo me quiere decir, si yo veo, una tragedia, o la muerte, de un amigo, de un ser querido, así es, Julio Frank, en los elementales, tierra, viento, fuego, agua, con el tiempo, descubres, que ser espiritual, es mover, esas fuerzas, como un día, se los dije, esas energías, que transforman, la materia, porque al final, Dios, donde estuvo siempre, estuvo aquí adentro, yo lo menciono, Dios, está dentro de ti, Dios, nunca estuvo afuera, Dios, Dios, estuvo, dentro de mí, pero hubo, alguien, que le estorbaba, a mi Dios interior, mi ego, mi ego, impedía, que yo llegara, a mi Dios interior, mi ego, que no está, más que formado, de miedo, impedía, que yo llegara, a mi Dios, a veces, decimos, es que Dios, no me escucha, cuando tú hables, escúchate, porque Dios, escucha, a través de tus propios oídos, escúchate, es muy profundo, pero al mismo tiempo, es muy sencillo, lo hemos complicado, pero Dios, siempre ha estado, Dios, es el placer, pero también, es el dolor, Dios, Dios, Dios es la creación, pero también, es la destrucción, Dios, es lo bueno, pero también, es lo malo, porque Dios, es el todo, o que, todavía creen, que Dios, es lo positivo, el placer, la felicidad, lo bueno, y entonces, quien creó lo demás, dicen, el diablo, y quien crees que es el diablo, es lo mismo, solo que, que crea uno, y crea al otro, que hace la división, es el ego, hoy, dice, que la noche oscura, que yo vivía, vino de Dios, que todo lo que perdí, vino de Dios, que si me pintaron, el cuerno, vino de Dios, que si perdí, vino de Dios, porque si no lo creó Dios, quien lo creó, si él es el creador universal, pero que Dios, está aquí adentro, es muy profundo, tal vez, algunas cosas, que les he dicho, pero bueno, a través de que vayas, conociéndote, y comprendas, que por ser, hijo del creador, también, eres un creador, crea realidades, crea la vida, que tú quieres, estamos, y se los agradezco, la verdad es que, este tema de Dios, es muy profundo, y puedo pasarme horas, pero como tengo cosas que hacer, mejor, luego platicamos, más, sobre Dios, vale, Dios no es bueno, ni es malo, Dios es Dios, Dios es el logos, y que es el logos, la palabra, y que es la palabra, lo que nombras, y que se sostiene con hechos, vale, cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien, próximo compartimiento, ya lo subí, ahí está, vamos a estar en Texcoco, grupo de puerto, quinto paso, el grupo se llama, grupo San Cristóbal, el tema, las cinco heridas del alma, casi inicié de ese tema, vamos a estar, de las seis, a las 20 horas, el viernes 22 de septiembre, o sea, próximo viernes, Cádiz Xochimilco, sin número, Zapotlán, Atenco, Estado de México, ahí vamos a estar, cuídense mucho, hola mi querida Luz, igualmente, un abrazote y un besote, mi querida Luz, gusto en saber que estás aquí, tenerte, pórtense mal, pero cuídense bien, porque si les digo que se porten bien, este, ni que se lo hacen, además, portarse bien, y portarse mal, las dos vienen de Dios, algo tenemos que aprender, cuídense mucho, saludos, por cierto, las personas que se quieran escribir, al taller, que voy a dar en noviembre, va a ser, noviembre, de que me veo, de que me veo, y tal les digo, es noviembre, tres, cuatro y cinco de noviembre, va a ser, en Yautépec, Morelos, ahí están los números telefónicos, manden guap, para que se inscriban, va a ser cupo limitado, es cupo limitado, el tema es, los cuatro elementos, para la sanación, tierra, viento, fuego, agua, vamos a hacer rituales, vamos a hablar de los elementos, vamos a trabajar con ellos, y, van, eh, hacer, pues vamos a hablar de nuestra sanación, de cuerpo, de mente, y de espíritu, vale, cuídense mucho, bendiciones, hasta pronto, hay pocos lugares, bye.